Hola Cracks, sean muy bienvenidos a un nuevo video en el cual les hablaremos del joven jugador Lucas Asadi Mientras vemos algunos de sus mejores movimientos con el balón, vamos a ir conociendo un poco más acerca de este jugador Lucas Humberto Asadi Arraigadas es un futbolista profesional nacido un 8 de enero de 2004 en la comuna de Puente Alto en Santiago de Chile Este jugador se desempeña como volante ofensivo, sin embargo puede cumplir muy bien la posición de extremo por ambas bandas Es decir, por izquierda y por derecha Actualmente se encuentra jugando en Universidad de Chile, el cual es su club formador, utilizando el dorsal número 10 Y con un valor de mercado que ronda los 1,8 millones de euros Su pierna hábil es la pierna derecha y su altura es de 1,72 metros con un peso de 67 kilogramos actualmente Gracias por ver el video en el video en Chile Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.